El hombre a quien amaba con gran pasión, que nunca le hubo comprendido, se fue riendo de la pena y amor de Ollín, la pobre mujer que piensa siempre en él. Lo llora en sueño y lo ve en su dolor, de vuelta al nido del querer, que antes él dejó, siguiendo a una flor ya marchita de placer. ¡Ay, Ollín! le cantaba entre las rosas, anhelo estar a tu lado siempre así, y entre abrazos y frases muy hermosas, daba su alma y vida juvenil. ¡Ay, Ollín! suspiraba otras veces, ya no te irás de mi lado nunca más, viviremos juntitos muy felices, porque ya nunca te podré olvidar. Cenizas quedan de aquel sincero amor, virtud que el malo ha despreciado, y es tanto lo que sufre mi corazón, que bien quisiera poder olvidar su pasión. Si alguna vez, él retornara por aquí, cansada, le ha de repetir que de los ardientes amores, no queda ya más, fue tan solo un pobre Ollín. ¡Ay, Ollín! le cantaba entre las rosas, anhelo estar a tu lado siempre así, y entre abrazos y frases muy hermosas, daba su alma y vida juvenil. ¡Ay, Ollín! suspiraba otras veces, ya no te irás de mi lado nunca más, viviremos juntitos muy felices, porque ya nunca te podré olvidar. estar a tu lado siempre.